Solo dos precandidatos para la Alcaldía de Trujillo se lograron inscribir para participar en las elecciones internas del partido político Alianza para el Progreso. Daniel Marcelo, actual alcalde del Distrito de La Esperanza, y Carlos Vázquez, alcalde del Distrito de Víctor Larco, serán los rivales en las internas apepistas. Ambos señalaron que en APP no existe el divisionismo. Algo que nuestro presidente siempre nos ha inculcado, hacer decencia en la política. Hemos visto que no ha habido ningún incidente, y eso es bueno, creo que todos nos hemos estrechado la mano, los que estamos compitiendo, y creo que es importante porque demuestra la madurez del partido político. No hay un divisionismo, acá hay una fiesta, acá hay un ímputo de poder participar todos, tú has visto, acá no ha habido insultos, que es lo principal. Y esto creo que es algo importante que hay que rescatar de esta actividad del día de hoy, y esperamos que así sea la fiesta democrática cuando se hagan las elecciones internas. Los precandidatos para el sillón municipal trojillano coincidieron en el tema de seguridad ciudadana que falta en la provincia, señalando que de tener la oportunidad de dirigir la comuna provincial, esa sería uno de sus principales trabajos en beneficio de la población que se encuentra en su sobra tras los últimos acontecimientos. Ahora ya tenemos en cartera una buena cantidad de candidatos, no solamente de alcaldes, sino también de regidores, consejeros, entonces esto va a permitir que en estas próximas semanas, seguramente que ya se estará anunciando en forma progresiva ya todos los precandidatos que vamos a tener. Nosotros ya hemos demostrado la voluntad política de invertir en seguridad, y si estamos y nos dan la oportunidad de estar en la provincial, el primer año tenemos que invertir en seguridad, no hay que hacer mucha vuelta. Yo creo que acá la política del alcalde es invertir en primera instancia en seguridad ciudadana, y eso es lo que vamos a hacer. Finalmente, Daniel Marcelo y Carlos Vázquez, quienes llevan procesos judiciales, confían en salir libres de toda imputación y continuar con sus aspiraciones de gobernar la provincia de Trujillo durante el periodo 2018-2022.